Creo que siempre lo acompañamos a Gerardo en sus ideas, a todo el equipo y siempre acompañamos las ideas de la Libertad, de la Fundación Libertad, que fue la primera, el primer think tank importante en la Argentina. Aparezco Cristina Fernández de Kirchner hablando inglés, pero yo sé inglés. Think tank, think tank, ahora lo voy a decir bien. I speak English perfectly, I went to an English school, so I can't speak English, but me dije mal, ¿qué va a ser?